Para el ejemplo de conversión de un número decimal a octal, utilizaremos el 250. Lo primero que haremos será dividir el 250 entre 8. El cociente es igual a 31 y el residuo 2. Seguidamente, tomamos el 31 y lo dividimos nuevamente entre 8. El cociente resultante es 3 y el residuo 7. Como el cociente es menor al divisor, o sea 8, tomamos el último cociente, es decir el 3, para que sea el primer dígito del número noctal. Para el resto del número, tomaremos todos los residuos empezando por el último hasta el primero. Recordemos siempre indicar la base.